El aumento de la esperanza de vida ha hecho que sea necesario prestar atención a cómo uno envejece. En ese marco, es necesario adoptar ciertos hábitos para cuidar el cerebro y así conservar la capacidad cognitiva por más tiempo. Uno de esos hábitos es la lectura capaz de cambiar la forma en la que funciona el cerebro. Así lo sostiene el neurocirujano Mark McLaughlin a través de su propia experiencia. De chico y de joven en la escuela de medicina, rara vez leía libros que no fueran los requeridos para mis estudios. No tuve la paciencia. La lectura no médica me parecía una pérdida de tiempo. Mi perspectiva cambió cuando tenía más de 30 años y comencé en la Princeton Brain and Spine Care. La escuela de medicina no preparó un documento para dirigir una pequeña empresa, así que tuve que ponerme al día rápidamente. Me sumergí en volúmenes sobre administración, planificación, recursos humanos, contabilidad y liderazgo, explicó el especialista en una columna en Insider. Cuando se le despertó el gusto por la lectura empezó a diversificar sobre el tipo de libros que leía, así fue como se sumergió en el mundo de la biografía y la ficción. Finalmente me había liberado de las limitaciones de la lectura para una necesidad específica, expresó el neurocirujano. En poco tiempo, me di cuenta de que los libros hacían más por mí que solo inculcar el conocimiento en mi cerebro, también estaban mejorando mis habilidades de comunicación. Me convertí en un oyente más atento en reuniones con pacientes y socios comerciales, y más articulado y perspicaz en mis respuestas, indicó. Al tratarse de un científico quiso saber cómo leer impactaba en su nivel neuronal. Claramente estaba afectando mis procesos de pensamiento en general, pero quizás también mi anatomía cerebral, planteó McLaughlin. La tecnología ha comprobado el efecto que tiene la lectura en las áreas del cerebro asociadas con la comunicación. Por ejemplo, una investigación de 2013 de la Universidad de Emory que se basó en hacerles leer a los estudiantes una novela por nueve en noches consecutivas descubrió que hubo un aumento en la conectividad en la corteza temporal izquierda, un área del cerebro asociada con la receptividad al lenguaje. Este procesamiento de lenguaje reforzado fue evidente a pese a que los participantes no estaban leyendo en el momento que les hizo la resonancia magnética. Según el neurocientífico que dirigió el estudio, Gregory Bers, esta mayor conectividad era casi como una memoria muscular. Leer historias de ficción aparentemente nos hace mejores para tratar con personas de la vida real, especialmente en encuentros desafiantes. He reconocido este beneficio en mi propia vida, tanto en el hospital como en mis negocios. Para mí es fundamental manejar los encuentros con los pacientes y sus familias con tacto y comprensión, afirmó y precisó. Leer de forma regular también me ha preparado mejor para que los colegas estén de mi lado cuando necesito su cooperación y apoyo. De hecho, ha enriquecido todos mis encuentros sociales, en los negocios, como entrenador de lucha y con mi propia familia, he recorrido un largo camino desde la lectura de libros para estar más informado. Veo claramente cómo la lectura me ayuda a navegar por situaciones que no tienen nada que ver con los temas que he leído. No. Es entrenamiento cruzado para el cerebro. Punto. Y excelente entrenamiento para la vida, señaló McLaughlin. Lo que es 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 lo que ¡Gracias!